Capacidad funcional y factores del rendimiento. El boxeo es un deporte donde la capacidad aeróbica umbral, anaeróbico individual, WANI, y especialmente la potencia aeróbica máxima o consumo máximo de oxígeno, B.O.2 Max, son muy importantes. Se ha encontrado una relación entre el metabolismo aeróbico expresado en el B.O.2 Max y el rendimiento deportivo de nuestros atletas. Aunque los estudios más recientes demuestran la importancia de cada vez mayor que está adquiriendo el metabolismo anaeróbico, L.A.T.I.C.O.G.A.R.E. 1.002 En el boxeador en general no se tiene en cuenta que los pesos pesados tienen escasa capacidad aeróbica, aunque en los últimos años ha mejorado mucho la preparación física. Las categorías de pesos pesados se benefician exclusivamente de su potencia y capacidad anaeróbica. No obstante, es importante analizar las competiciones de boxeo en las que se realizan los diferentes asaltos de dos minutos de duración con una recuperación de un minuto entre los 8 y 12 asaltos. Según categoría y pesos, esto justifica que la potencia aeróbica y la capacidad de recuperación tiene un primer respecto a entrenar en metabolismo anaeróbico, ya que para nada no serviría tener fuerza en los tres primeros asaltos y luego caer en picado. Esto es un deporte interválico de potencia aeróbica en la que la capacidad de recuperación prima a cualquier otra cualidad, siendo esta un factor limitante del rendimiento deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!